Bueno, hablando de espacios reproducidos, eso es justamente lo que sucede aquí en Japón y principalmente en Tokio, que es la gran capital. Los apartamentos tienen muy poco espacio y no hay espacio para un cuarto trastero, un cuarto de San Alejo, un sitio donde poner sus cachivaches o sus cosas que son de poco uso. Entonces, la costumbre es tener un sitio donde poder dejar todas esas cosas y aquí existe de esta manera. Estos son lo que se llamarían los mini depósitos que tú puedes alquilar por tiempo, por un tiempo. Y lo novedoso para mí es que son contenedores, de los contenedores que uno ve en los barcos, que los alinearon aquí y como gran bomba ahí nos ofrecen que tú puedas alquilarnos para guardar tus cosas de manera temporada o permanente dependiendo de cómo tú los alquiles. También los encuentras en varios sitios, esto está cerca de mi casa y he visto otros. No he visto a alguien moviendo, sacando o metiendo algo de todas las veces que he pasado, pero me pareció algo que nosotros, en donde yo vivo, pues hay un cuarto, aparte del apartamento, hay un cuarto donde guardar las cosas, en el sótano, en el edificio. Aquí no. Aquí hay que esquilar un... Por eso el japonés guarda muy pocas cosas. Tiene absolutamente lo que es necesario y cuando alguien le regala la cosa es mejor que reales algo de comida. Algo que pueda comer y si viene de alguna paque, botarlo. Pero no puede acumular cosas, porque no tiene donde ponerlas. Y cuando realmente tienes una necesidad de tener algo, pues sencillamente vienes aquí, alquilas un contenedor de estos que están a intemperie, tú ves que no le han creado un edificio, ni un galpón, ni le han puesto un pecho, nada. Especialmente tal cual, porque los contenedores cuando andan en el barco también van así, a la intemperie. Y agarrando la sal del mar. Entonces, vamos a decir que están hechos para soportar las inclemencias del tiempo. Y bueno, incluso ahí está el número del teléfono por si quieren averiguar cuánto cuesta. Yo no he averiguado, pero sabiendo cómo se mueven las cosas aquí, probablemente te debe costar unos 50 o 100 dólares alquilar uno de ellos. No lo sé. O sea, lo muestro solamente como una novedad. Y están, tú ves que no son muchos, pero están en sitios así también muy estratégicos. Quiere decir que hay unos cerca, hay unos cerca de ti. Bueno, lo dejo hasta ahí. Gracias. 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 Gracias.